Música Continuamos aquí en Objetivos de Nagusía, tenemos ahora con nosotros el honor de recibir aquí en nuestro plato a Gochones Agordi, concejala de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos. ¿Qué tal? Arracha Aldeón, ¿cómo estás todo? ¿Todo bien? Muy bien, es un placer estar con vosotros en Astenagusía, como no va a serlo, así que honor mío, por favor. Bueno, un placer que estés aquí y sobre todo creo que tenemos que decir que estamos teniendo unos 40 años Astenagusía, están quedando bonitos, que la ciudad está implicada, hay mucha gente que está participando en las diferentes propuestas que se organizan dentro del programa oficial, el tiempo nos está más o menos acompañando a ver esta noche cómo estamos, pero no nos podemos quejar. Pues yo creo que nos va a respetar esta noche, es verdad que cada Astenagusía es una Astenagusía especial, todos los años las preparamos con tanto cariño, pretendemos que cada una sea única y auténtica, ¿no? Pero esta, al ser el 40 aniversario, aún tenemos más ilusión puesto en ello. El equipo de fiestas con Ichiya Utasuna a la cabeza ha dado todo y más de sí. Yo creo que se está respondiendo también, yo veo a la ciudadanía ilusionada, volcada en la participación. Son más de mil actos en la ciudad, entre los actos del programa más oficial e institucional, que son 400 actos gratuitos, lo cual también permite que todo el mundo tenga su oferta festiva, con un tipo para unos, otros para otros, atendiendo a distintas edades, a distintos gustos y luego, pues no cabe duda, que esta noche vamos a intentar también que sea un espectáculo más, más especial, si cabe, para darle ese realce que merece. Ese pilo musical, ¿no? Ese pilo musical. Efectivamente, el pilo musical. Que al final va a poner ese broche de oro a los 40 años de Astenagusía y a los 40 años de Marijaya, como digo antes estos días, ya Marijaya es el número un poco cuarentona, ¿no? Pero como ahora a los 40 son los nuevos 20, pues la tenemos bien joven, ¿eh? Pero además es que qué bien lleva esos 40, yo me pido llevarlo así, sin duda. Sin duda que vamos a intentar esta noche con algo distinto a lo que suele hacerse en otros años, algo abierto a todos y a todas, ¿no? A la ciudadanía fundamentalmente para que podamos disfrutar lo que es también el espíritu de la Astenagusía. La Astenagusía, si la participación, no sería lo que es hoy. Por eso yo creo que tenemos que invitar especialmente esta noche a que se acuda alrededor de la ría, todo empieza como a partir de las 9 y media para luego a las 10 y media sea el espectáculo, propiamente dicho, biro musical. Al final yo creo también que nuestra Astenagusía, la Astenagusía de Bilbao, principalmente la construimos los bilbaños y bilbaínas, principalmente. Y por eso es uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad, por lo menos por parte de la implicación de la ciudadanía, de la afluencia del público, del impacto económico. Y lo que hace a la Astenagusía también totalmente diferenciada y diferenciadora de otras ofertas o otras festividades que se hacen en los pueblos y en las ciudades. Por ejemplo, los visitantes y las personas que vienen durante la Astenagusía del extranjero, que conocen menos este tipo de fiestas, es lo que más les sorprende, que es que esto es para todos y para todas, que todo el mundo participa, cuánta gente hay en la calle, cuánta gente acude, y oye, qué cosas más distintas, eso es lo que más les llama la atención cuando les preguntamos qué es lo que te ha gustado. Pues me ha gustado todo, pero especialmente me llama la atención que no van unos pocos y además es para escogidos, esto está abierto a todo el mundo. Yo creo que efectivamente, Jorge, lo has dicho bien, todos y cada uno de quienes estamos a lo largo de Astenagusía en Bilbao, hacemos que brille como se debe esta semana. Yo la verdad es que además como buen bilbainito, allí donde voy, proclamo mi orgullo por esta ciudad, que siempre digo yo que para mí es la capital del mundo. Indudablemente. He viajado mucho, pero siempre digo que como en Bilbao, en ningún sitio. Pero yo en sobre todo creo que es porque la ciudad cada vez está más bonita, pero en sobre todo por sus gentes. Es que me quedo con las gentes de Bilbao. No cabe duda, pero también es cierto, yo creo que tal como hoy está Bilbao, la gente de Bilbao, bilbaínos y bilbaínas y visitantes, podemos disfrutar de la villa, porque no se ha hecho bonita para que sea un escaparate. Está bonita y tratamos de que cada día esté más y más bonita para que podamos disfrutarla, pero para que lo disfrutemos las gentes, no para que sea solo una panorámica. ¿Qué sería de esta ciudad si solo fuera una foto? No es una foto, la ciudad tiene que ser viva, brillante, tiene que tener personalidad. Y eso lo damos quienes vivimos en el día a día, en tres semanas y en fiestas también. Durante todo el año yo creo que Bilbao es una ciudad bonita, interesante, amable y segura. Gochone, tú que llevas el área de recursos humanos del ayuntamiento, creo que también debemos poner en valor la cantidad de funcionarios que están trabajando durante esta cenagosidad, la cantidad de personas que están trabajando por parte del ayuntamiento de Bilbao, la seguridad ciudadana desde la policía municipal, el equipo de limpieza a través de Bilbao Garbi, los conductores de Bilbao Bus, bueno, al final toda la gente que está implicada, el equipo de gobierno, toda la gente que os acompaña al equipo de gobierno, con los funcionarios, para que al final las fiestas funcione, las fiestas vayan como tienen que ir, cuando hay un gran acto y acaba el acto que todo quede limpio e impoluto, para que los Bilbao y Bilbao nos estemos seguros y seguras, con más presencia policial este año, que eso es, hay que destacarlo, es importante, decía ayer Tomás del Hierro, que hay más de 130 policías, creo que exactamente, ¿no? que tenemos en Bilbao, aparte del equipo que ya había, y yo creo que eso, como le dije el otro día al Alcate, la gente lo está dotando, la gente lo está agradeciendo, y al final es importante que nos sintamos seguros, que nos sintamos bien en las fiestas y con los servicios cubiertos. Efectivamente, el esfuerzo y el número de personas destinadas a los servicios que se prestan a lo largo de la Astenagusia, es muy importante, porque como bien dices, está el equipo de fiestas a la cabeza, que es el que ahí se echa durante todo el año, porque este no es un trabajo además borja solo de esta semana, esto no se puede improvisar, para que las cosas salgan bien hay que estar a lo largo del año, ya estamos pensando en la siguiente Astenagusia, y para ello se trabaja a lo largo del año, pero con más intensidad durante esta semana, y no solo es un equipo, son los distintos equipos que conforman el ayuntamiento, también los responsables y las responsables políticos de cada una de esas áreas, porque estamos, te puedo asegurar que al día a día, intentando estar informados, atender... que cada mañana tenéis vuestra reunión de acción, un poco de las cosas que hemos sucedido cada noche, el día a día, los trabajos que hay que seguir desarrollando, y que el equipo de gobierno no descansa. Y luego hay otra mucha gente, también es cierto, que no siendo gente que directamente depende del ayuntamiento, pues también intenta aportar su granito de arena con otro tipo de ofertas, en la que intentan dar lo mejor de sí, ¿no? Y eso también yo creo que es de agradecer, siempre que se hace además con una intención de engalanar más la ciudad, y con una intención de enriquecer la propuesta festiva. Sí, mira, ahora que hablas de engalanar, el pasado domingo, lunes creo que fue, aquí en la Plaza de Mollúa estaba el equipo de jardineros cambiando las flores, y me hacía gracia porque lo observabas, yo justo antes de estar aquí al plató, aquí al Hotel El Cartón, lo observábamos, y nos hacía gracia, comentábamos aquí los compañeros, que al final los turistas lo veían casi como una atracción, veían ahí cómo cambiaban las flores, como tal, el mimo que pone el equipo de jardinería también, por tener los jardines bonitos y verdes, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿Con qué satisfacción lo hacen? Porque mira, esta misma mañana, cuando yo estaba yendo para la reunión diaria que tenemos, me he encontrado con dos personas de una de las brigadas de limpieza, y a una de ellas la conozco personalmente, y le he saludado con una sonrisa, pero así estaba, Ochone, ¿qué tal vamos? Pues bien, vamos bien, y vosotros, ¿qué tal vais? Encantaos, estamos terminando porque queremos dejarlo todo limpio, ya veis qué hora, y estaban ahí, tenía otro compañero que yo tampoco conocía, y también con una sonrisa, ¿qué tal? Y lo estáis viendo bien, jo, lo estáis dejando fenomenal, chicos, está estupenda la ciudad, gracias a vosotros y a vosotras, y es cierto que a veces es necesario más decirlo, porque a todos nos gusta el reconocimiento, y creo que además es muy, muy merecido. Seguro que si los digo, digo los colectivos, me dejo alguno, pero no me quiero dejar a ninguno, y no me quiero dejar, además, no solo a los grupos, sino a cada una de las personas, a todas y cada una de esas personas que estáis ahí con vuestro cometido, Esquerricasco, de verdad, y yo creo que es un Esquerricasco que puedo dar, además, no en nombre ya de la corporación, sino de todo Bilbao. ¿No crees que se lo merecen? Totalmente, totalmente, yo creo que al final nos sentimos orgullosos del equipo de limpieza, de seguridad de la ciudad, y al final Bilbao es importante. De los contagios, de los de iluminación, de vosotros, medios de comunicación, también, Borja. Hay mucha gente trabajando en Estenagusía para que todo funcione bien, y desde luego yo le decía el otro día al Alcate que en los medios de comunicación estamos para contar lo que está pasando en Estenagusía para todos los otros espectadores, pero principalmente, especialmente también, para las personas que no pueden vivir Estenagusía por una enfermedad, por algún problema del que sea, y que lo viven a través de nuestro canal, al final eso es importante. Así es, y además también porque unos tienen unos horarios, otros otro, no siempre se pueden combinar las cosas, y me parece muy importante también vuestra forma de expresarlo a lo largo de esta semana, expresarlo dentro de un ambiente de compartir, y un ambiente también de contribuir a que siga siendo festivo, dar información, información siempre, siempre, verídica, por supuesto, pero además también una información en tono de fiesta, en tono de alegría, que es lo que tiene que primar esta semana, el respeto, el respeto entre todos y todas, muy muy importante, eso nunca debe perderse, y tampoco en fiestas, recordemos, es Betida, es Hayetan Erebaix, pero también teniendo en cuenta que es una época de disfrute, y está muy bien que lo hagamos, y hay que decir que lo hacemos. Al final, gracias por tus palabras, por lo que nos toca, Gochone, nuestro principal pilar es el informar, divertir y entretener. Creo que eso lo trabajamos con todo el equipo de Tele7 y Radio7 por hacerlo cada día, y creo que especialmente en esta negociación, tanto el equipo técnico de sonido, de iluminación, los cámaras, todo el equipo de gestión y los reportes de la calle, y desde aquí yo principalmente, que igual me toca poner la cara, lo hacemos todos cada día. Pues de verdad que es de agradecer. Pues agradecen tus palabras. Y aparte de la obligación que viene marcada en la agenda, lo que nos toca hacer cada día, en vuestro caso, en el Ayuntamiento, también, Gochone, sacarás momentos para disfrutar un poco del teatro, de salir a cenar, de encontrar con algunos amigos, ¿no? Sí, 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 te iba a decir, porque es cierto, que no son tantos los ratos que sacamos, porque son tan cantidad de actos y tan cantidad de oportunidades de poder compartir con distintos grupos, y así que no es sencillo, pero sí es cierto que siempre reservo, al menos un día, para cenar con amigos, conjuntamente, y un ratito al final de alguno de los días, no voy a decir que el día entero ni mucho menos, pero sí para tratar de hacerlo en familia, de bajar a comer un bocata con las zapatillas puestas y con los de casa, ¿no? Eso es distinto. No siempre resulta fácil, pero yo creo que tampoco debemos dejar de hacerlo, porque eso es lo que hacemos siempre. Ahora donde estamos es una responsabilidad para un tiempo, pero ya estábamos en Astena Guzzi antes, y yo quiero seguir disfrutándola, así muchos años, además. Hombre, a por otros 40 años, Gochone. A por otros 40 años. Y ahí estamos nosotros, bueno, tú fácil, yo no sé. A ver si dentro de 40 años estamos aquí también sentados, por unos sofás ya más modernos, y hablando aquí de Astena Guzzi, ¿eh? Yo no tengo duda, Boca. Te emplazo a ello, te emplazo a ello. Yo creo que también, yo creo que también, ya vas a ver que sí. Oye, Gochone, vamos a quedarnos con que está siendo una Astena Guzzi positiva. Una Astena Guzzi que yo creo que ya la semana que viene el equipo de Ixielo Hurtazo nos podrá dar datos, pero yo creo que va a superar las expectativas de afluencia, de público. Ya, por lo que dijo ayer, se está viendo más gente a los conciertos en el Chiquibune. Se dan datos positivos, datos positivos para Bilbao. El turismo también nos está acompañando, los hoteles tienen una alta ocupación. Así que vamos a brindar por las cosas buenas de Astena Guzzi, por las cosas buenas de Bilbao. Vamos a brindar por estos 40 años y a por los próximos, Gochone. Es que agradezco por haber venido. Buenas Astena Guzzi. Ahora volvemos aquí.